y seguimos aquí en ashanti vídeo músico ya que ha pasado por el mundo de la música en vídeo y con digital 80 radio y miren al mero mero de este evento preséntate con toda nuestra gente hermano y las quién eres mucha gente no te conoce ahora sí te va a conocer a los preséntate ante todos ellos hermanos qué tal buenas noches pues mi nombre es jose rogers y somos los que organizamos este evento de iscal y del valle quiero comentarles que este es el cuarto año que venimos con estas son cuatro años que venimos a hacer este evento para toda la gente de iscal y del valle es un excelente evento te pegó bastante bien lo has hecho cada cuatro años ya llevas con esto el quinto cuando lo vas a hacer marzo creo este evento de aquí de iscal y del valle el que viene para el mes de marzo es el aniversario de la expo hay en el número 10 de la expo ya está bien pensado 10 años de la expo hay energía base en la explanada de palacio municipal y empezamos hace diez años y va a ser el mes de marzo exactamente ti me iba a preguntar eso cuando empezaste ya hace diez años de diez años ya iniciaste cuando hay energía y empezó otra vez a levantar hermano de hecho fuimos de los primeros que volvimos a reactivar el movimiento porque estaba el high perdido ya no había lugares donde donde se hiciera high energy con ese motivo se hizo la expo hay energía para volver a rescatar el movimiento que estaba en decadencia hermano como te ha funcionado en la expo hay energía ha habido buena respuesta o todavía apenas está cambiando otra vez no creo que es que ha habido muy buena respuesta ya son diez años y hemos ido a diferentes municipios y estados de todo el municipio hemos estado en tecama que en el catepec nos falta de catepec la de pancacentro tenemos el récord de asistencia 5 mil personas en tanto algarabía un récord establecido de la expo hay energía no ha habido otro evento igual y déjame decirte que el teatro algarabía está muy cañón y el ya que es el castas está cañón 5 mil personas había ese día lo hicimos saliendo de la pandemia en el mes de noviembre están los vídeos que lo corroboran en youtube ahí están perfecto hoy hermano el teatro algarabía es muy buena plaza creo que tú eres muy reconocido allí bueno dicho eres muy reconocido en el calle en el germano quiero que me digan la respuesta para el sonido roger como ha sido que crees que crees adiós roger siempre ha estado con la gente lo ha aceptado bastante es de que con roger empezamos en el 87 venimos desde 1987 y siempre hemos tenido muy buena respuesta con el público y otra cosa nosotros somos de cuantito de iscali un municipio que se caracterizaba por tener sonidos tropicales en su mayoría activamente claro y somos los únicos que nos dedicamos al género discoteca y ha tenido muy buena respuesta de este lado así es y siempre apoyando a los djs como en esta ocasión invitamos en cada evento procuramos invitar diferentes para el mes de enero del décimo aniversario vamos a llevar el cartel que estaba el original del primer evento nos vamos a volver a llevar a los que iniciaron el evento este va a ser un excelente evento muy atractivo ahora todos los djs te conocen bastante bien ha tenido muy buena y no hermano cada vez más para adelante y para adelante qué opinas de las nuevas generaciones como el chamaco que está tocando ese presumido a mi niño no excelente la verdad lo he seguido en redes sociales y mezcla muy bien cortes muy bonitos y es un buen talento que quiero decir con esto nosotros la vieja guardia llamamos de salida me voy contento porque quedan buenas manos en high energy y yo y menino video mix rayo dj berlin son djs que están pegando bastante fuerte y muy jovencitos y ese cierto la generación claro la nueva generación tú también tienes djs ya de base como nueva generación opción de la vieja escuela hermano yo tengo a mi hijo mauro martín él empezó a los 12 años actualmente cuenta con 33 años de hecho en youtube está el vídeo de donde le está mezclando a los 12 años para que lo chequen lo vean y es un excelente día y la verdad hoy hermano pues invita a todo el mundo a tus redes sociales porque necesita mucha gente verte hay mucha gente de nueva generación que está jalando en el calle energía porque no los invitas a que te vean por youtube por todas tus redes sociales claro que sí pues hacemos la invitación a toda la gente que guste seguirnos estamos como josé rogers high en facebook y en youtube en alfombra roja ahí están todos los vídeos de las exposes high energy ahí pueden llegar todo el material que hay pues oye tú me debes una entrevista y muy buena ahorita te estoy agarrando en plena pliega pero vamos a hacer una entrevista ya lo hacemos con calma para que todo el mundo sepa lo que es el gran rogers y su gran sonido vale así es y pues un abrazo un saludo a todos y para la gente de digital 80 radio un abrazo los llevo en el corazón hermanos saludos a todos y fue una etapa muy bonita de digital 80 y me voy con cosas bonitas de digital 80 saludos a todos y integrar a nosotros así se puede no dice que no va vibra todo eso recuerda que estamos ya en el sexto piso estamos en el segundo aire pues que tienen vamos a cortar por la derecha y vámonos no lo que sea dj david levy el que pueda volver a dar todo eso se podrá hermano nos estaremos sentamos a platicarlo sentarlo a platicarlo y hay varios puntos muy importantes que se deben de tocar pues igual no sea conmigo no hay problema yo estoy abierto a cualquier propuesta yo soy digital 80 radio fui digital 80 radio por cuatro años y fue disco mayor radio por seis digital 84 son diez años de transmisiones y siempre al bomba roja pertenecerá a la gente que sí quiero seguirlos perfecto hermano pues vamos a hacer esas pláticas y vamos a ver de qué manera lo podemos hacer vale claro que sí invita a todos nuestros amigos hermano a todos estos eventos tienen más eventos que este año los cierras con este evento o tiene son hoy este es el último evento de este año regresamos hasta el aniversario en el mes de marzo a perfecto mes de marzo vamos vamos a enfocar a darles un buen evento con la producción al cien por ciento esto es solamente un 40% la producción del aniversario será al cien por ciento perfecto hermano pues despídete de todos nuestros amigos saludos saludos a todos los que siguen digital 80 radio contactense a todos los amigos de digital al buen álex a héctor a tecno rey ve hasta eeuu a todos un abrazo los quiero cabrones los quiero voy a lo vieron rogers otra vez de vuelta aquí y estando también para digital 80 radio dj david levy y rogers en sinergia con digital 80 nos estamos viendo